Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al último vídeo de compras de este año 2018 y antes de comenzar quería felicitaros el año, las felices fiestas y próspero año nuevo. Antes de nada voy a enseñaros las compras, son la verdad que son un poquito más de las que esperaba, pero tampoco son tan fuertes como otros meses que os he estado enseñando, pero tiene cosas que de verdad que merece la pena verse, porque os lo voy a enseñar paso a paso. Empezamos por el primer título, que es nada más ni nada menos que este Lost Planet, ¿vale? Un título que apareció en Xbox 360, ya lo tuve en su momento, me lo pasé, pero lo vi en Zex a 1 o 2 euros y lo quise recuperar y vamos, sinceramente pues francamente a mí me gusta mucho este juego, incluso en la época cuando lo disfruté que era solamente de Xbox 360, salió más tarde en Playstation 3 y tengo la esperanza de que lancen la retrocompatibilidad con Xbox One. Quizás si Microsoft pues en algún futuro me ve este vídeo o en un futuro se lo plantea, pues no estaría mal, ¿vale? Empezamos con el siguiente, que sería este Diablo. Este Diablo viene en un pack con otro juego que, por desgracia, no lo voy a tener ya este año, me tendré que esperar, que es con el Giz de Nintendo Switch. Lo compré los dos en un pack a 30 euros, o sea, sale a unos 15 euros cada uno, y como podéis ver, es la versión completa del Diablo 2, que sinceramente está muy bien porque tiene todas las expansiones y a mí el Diablo 3 me encanta, he dicho creo que Diablo 2, perdonad porque estoy un poco malo. Pues eso, que es la versión con todas las expansiones, ya sabéis que hay otra anterior que no tenía la última expansión y en esta incluye todo el contenido descargable de Diablo 3. Pasamos con el siguiente, que es este Knack 2. A mí personalmente, yo no entiendo a la gente, había muchas críticas hacia Knack en su día, hacia Knack 2 también, y sinceramente es muy buen juego de plataformas aventuras, que hoy día no hay muchos, sobre todo de este género. Lo tuve el día de salida digital por una cagada que hizo Sony, que lo dejó gratis, no sé por qué. Me avisó Chirgo y vamos, enseguida lo descargué. Estaba en directo y corté hasta el directo y todo para descargarlo. Os enseño la parte de atrás. Un juego muy carismático, que además hay algunos responsables del propio Crash Bandicoot dentro de este título. O sea, desarrolladores internos de Crash Bandicoot que han hecho este título. A mí personalmente, ya os digo, muy recomendado. Pasamos con el siguiente, que es este Bomberman, Super Bomberman R, edición Cine, que trae como exclusiva a Ratchet & Clank, que es el que manejamos al personaje de Ratchet. Y la verdad es que incluye contenido descargable, que si te lo compras nuevo, el código te permite acceder a dichos contenidos descargables. Este me costó 16€ y la verdad que está bastante bien, porque además, teniendo en cuenta que si lo necesitas nuevo sí o sí para canjear el código, y además es un juego que para mí me encanta, la saga Bomberman, o sea que lo quería sinceramente en esta versión. Sabiendo que está en Switch, sé que el factor lo tiene, pero aún así lo quería en esta versión. Pasamos con el siguiente, Yakuza Kiwami 2. Este me costó 21-22€ en el AFNAC. Lo iba a apoyar en agosto, pero la verdad es que llevo apoyando la saga Yakuza desde hace muchísimo de salida. Incluso he importado los juegos. Y como tenía hasta arriba de juegos por pasarme, pues obviamente tampoco voy a comprar juegos de salida, si no voy a jugarlos. Vale, entonces, nada, baja 22€ y ahora sí espero ya darle todavía más su merecimiento, sinceramente. Pasamos con el siguiente, que en este caso de aquí quiero dar las gracias a Mark, una vez más porque se porta de 10 con el grupo que tenemos, y además yo lo que siempre le he dicho que no está pagado lo que hace por nosotros. Este Siberia 2 me lo consiguió mi amigo Mark, a 9,90€, a 10€. Y la verdad que es un chollazo, teniendo en cuenta que es un juego de click and point, de aventura gráfica. Este juego originalmente salió en Playstation 2 y PC, pero a posteriori fue sacado en el resto de plataformas, hasta en la última plataforma que ha sido Nintendo Switch. El factor de click and point, de portátil, a mí me gusta mucho y sinceramente pues le he querido dar esa pequeña oportunidad también en esta plataforma porque la verdad que Siberia es una saga tremenda, os la recomiendo muchísimo. Vale, el siguiente es Toca 2 Touring Cards. Este juego me ha costado 2 euritos, gracias otra vez a Mark, que el tío la verdad que se porta de 10. No me canso de decirlo y no me cansaré de decirlo porque la verdad es la realidad, ¿vale? Un juego que además está impoluto, la caja sin romper. Curiosamente este juego, ¿vale? El Toca 2 apareció en el año 98-99 y ya con Gran Turismo de lanzamiento. Este juego a mí me gustó muchísimo, lo conocí por la demo One, ¿vale? Una de las demos que venía, el Toca 1. Y tenía lo que es la posibilidad de ponerte en primera persona como piloto. Eso era una maravilla, o sea, ya existían anteriormente otros juegos, pero en un juego tridimensional de estas características era una soberana pasada. Luego además el juego, no sé si conocéis Code Masters, pero son juegos que han hecho, vamos, Colin Marry, Grid, etcétera, ¿vale? Entonces el Toca 2 podéis imaginaros la calidad que tiene dentro del género de velocidad. Recomendadísimo. Pasamos con otro juegazo muy poco conocido, Puchigarat, ¿vale? Este me avisó Mark que estaba en el Cash Converters de eBay y se adelantó él y luego me dijo, tío, que lo he pillado. Y me dijo que era para ti y tal. Y nada, se lo pagué. Eran creo que 14 euros y muy, muy, muy bien, muy bien. 13-14 euros eran, no era mucho más. Teniendo en cuenta que es una joya muy desconocida y que además no hay muchas unidades, un juego de Taito, que además esta entrega de Puchigarat sí que estaba en máquinas recreativas, que es el típico de tener tres de un mismo color. Además está en un estado bastante bien. O sea, la caja sí que es verdad que está un pelín suelta, pero está el manual de instrucciones a todo color, un tochaco. Y luego además 12 personajes a elegir, banda sonora bestial. Bueno, muy, muy recomendado para quienes os estáis coleccionando de PlayStation como yo o si queréis jugarlo alguna vez. Pasamos con el siguiente de Mark, que sería este Demon Gate 2. Este Demon Gate 2 le costó 5 euros, 5 euros, que es un chollo. Demon Gate 2 es una secuela de Demon Gate que apareció para PS Vita. Y la segunda parte apareció en PlayStation Vita y en PlayStation 4. Un juego de Dalgeon Grabber, que es un juego de explorar mazmorras mientras vas subiendo de nivel. Bastante adictivo y está bastante bien. A mí me sorprendió mucho el primero. Y el 2, pues como lo he visto a 5 euros en Mark, pues no le perdí la oportunidad, la verdad. Y pasamos con otro de los que quería, de Mark, que gracias a él lo he conseguido. Que es este Shenmue 1 y 2. Un juego que me costó 15 euros o 14 y pico. Que sinceramente ese precio precintado nuevo está muy, pero que muy bien. La remasterización de los dos Shenmue que aparecieron en Dreamcast. Los tengo originales también, pero sinceramente quería esta versión para jugarlos en una consola actual. Aunque tengo que decir que no es una versión del todo digna, pese a que Sega ha sacado parches para mejorarlo y demás. Pero por desgracia hay algunos problemas mucho más gordos, incluso que es en la versión exclusiva de PlayStation 4. El juego no es exclusivo en PlayStation 4, sino los fallos que tiene en esa versión. Como por ejemplo que se te pueda corromper la partida. Lo jugaré de todas formas y jugaré con fuego. Espero que no me pase nada, pero la verdad es que tengo bastantes ganas de jugarlo. Pasamos con el siguiente, este ya lo visteis en el vídeo del unboxing, que es Persona. No me voy a enrollar más con este. Es Persona 3 y Persona 5. Con contenido descargable digital de Persona 4 y con libro de arte. Os invito a que veáis de todas formas el unboxing. Ahora sí, vamos a pasar con un CD musical, algo un poquito diferente, que le tenía bastantes ganas. Que es este Queen, Grater Heats, el 1, el 2 y el 3. Los 3, o sea las mejores recopilaciones del 1, el 2 y el 3 de Queen. De todos los álbumes recopilados hasta la época dorada suya, etc. La verdad es que está muy bien porque además es un disco que costaba 20 y pico euros, tirando a los 30 incluso. Y lo vi en el Aznaca 16 euros, encima se iban agotando y dije, no me lo pensé y me lo llevé. La verdad es que está muy bien, os enseño también la parte de atrás para que la podáis ver, que incluyen esas canciones. Que la verdad es que si no habéis visto la película de Queen, os lo recomiendo, vamos, una maravilla, una maravilla. Vale, vamos a pasar con merchandising, que en este caso os enseño, vaya trompazo, os enseño lo que es la figura de Aguilar. Vale, que aún la tengo que sacar, vale, ya os la enseñaré de muchísima mejoría. Pero sinceramente es una figura que a mí personalmente me gustó bastante. Ahí tenéis el precio, 14,99 en Media Mark. Y es una figura que me ha conseguido el buen amigo Chisgo, del cual estoy muy, muy agradecido. Porque la verdad que hizo un esfuerzo enorme, fue agregar a Media Mark. Él se pilló una y además se ofreció en pillarme a mí otra. Pero es que encima le dije, digo, envíalo por paquete por domicilio, vale, a través de una página web. Y al final que no me hizo caso, lo envió por correos, le salió un pelín más caro y me supo el doble de mal. ¿Sabes? Y encima que me hace el favor de desde aquí darle las gracias. Porque la verdad que sin él no hubiera tenido esa figura ni de lejos, vale. Luego además, encima, no sé qué da gusto que me regala la banda sonora del Kirby Triple Deluxe. Que sinceramente está genial. Porque además es un juego que da la casualidad que a mí me gusta mucho esta versión de Kirby. Y luego con los temas que tiene que son súper amigables y súper alegres. Pues oye, te dan ganas de ponerla de vez en cuando, cuando estás limpiando o cuando estás haciendo cosas. Porque de verdad que las bandas sonoras del Kirby son una maravilla. Por otra parte tenemos otra cosa que me ha regalado, que es el antivirus. No, no me lo he tomado, sigo resfriado. Pero es una maravilla porque sinceramente yo no la había visto en mi santa vida. O sea, es una bebida energética con azúcar. No sé lo que haré con ella, si a lo mejor la bebo o no la bebo. No sé lo que hacer con ella, vale. Pero es una maravilla, yo no la había visto y me lo metí ahí. Como sabe que soy un pesado del Resident Evil, pues dice, toma, una lata de... Un antivirus. Y la verdad que se lo agradezco muchísimo. La verdad que desde aquí le doy de nuevo las gracias por el favor que me ha hecho. Pasamos con merchandising, con dos funquitos, vale. Uno es un regalo y el otro en el Afnac a 5 euros, como podéis ver. A Pity de Kingdom Hearts, vale. Que lo voy a 5 euros, digo, pues por 5 euros pues me lo llevo. Porque además tengo algunos de Kingdom Hearts, me gusta la saga también. Y me hacía gracia, me hacía bastante gracia. Y el otro es un regalo del amigo Invisible, vale. Que además está bastante guay. Porque Deadpool me encanta y, bueno, esa figura así que sale del baño con esas zapatillas de unicornio. O sea, está súper guay, la verdad. Si vais a la caja detrás y lo veis, vale. Incluso hay bastantes poses así homenajeando a distintas películas, ¿no? Como por ejemplo a Gandalf, hablando de Deadpool, la sirenita, lo que es también Eid. Bueno, veo ahí un porrón de homenajes brutales, vale. En distintos Funkos. Y luego en el otro pues son los que faltarían de la colección de Kingdom Hearts, vale. Y luego para finalizar, de merchandising, tenemos Gris, vale. En 4K, que la verdad que a mí personalmente Gris, cuando la vi a ese precio que eran 10 euros, digo, va. Digo, así que ni tan mal, sinceramente. Porque además es una película como Dirtin Dancing, que son películas de la historia. Y sinceramente, pues ya que viene también el Blu-ray normal y el 4K, pues digo, va. Se viene para casa. Bueno, tengo el placer enorme de enseñaros uno de los juegos que llevo detrás de él muchísimo tiempo. Y que da la casualidad que en este año 2018 me he conseguido los dos. Pero os lo voy a enseñar ya, sin más dilación. Es este Suicoden, que todavía no me lo creo, sinceramente, al precio que lo compré. Vale, que fueron 50 euros. Una pasada de precio, o sea, todavía no me lo creo. Si es verdad que tenía un desperfecto, que era que la carátula la tenía entrecortada. Y tuve que volver a imprimirla, pero como podéis ver el resultado ha sido impecable. Y bueno, si os lo enseño por detrás, también el resultado también es, vamos, magistral. Tiene lo que son los textos en castellano, lo que es la contraportada. Y luego, por supuesto, viene completo, ¿vale? Viene con su manual, su disco. Y bueno, es lo que os decía. Un juegazo de rol, de los mejores que podáis encontrar de la historia, del género, para mi gusto. Y ya con este cierro la saga completa. Os enseño también su Icoden 2, que es un juego que lo conseguí también a 90. Uno de los juegos más caros de Playstation. Que conseguí solo el disco, pero conseguí que luego, a posteriori, recuperar fotocopiamente lo que son las carátulas delantera y trasera. E incluso tener manual de instrucciones. Vale, maravilloso. Os lo enseño también el resultado por detrás, porque está muy bien. Vale, impecable, ya os lo digo. Y si queréis conseguir carátulas de este tipo, o tenéis algún juego antiguo, os recomiendo que veáis mi tutorial, que lo explico a la perfección cómo hacer las carátulas de Playstation. No solamente de Playstation, también se aplica y sirve para el resto de plataformas. Ahora, sin más dilación, os voy a enseñar otra cosa, ¿vale? Que sinceramente no me lo esperaba para nada. Ha sido un regalo de mi pareja. Que, francamente, os lo enseño. Es esta Playstation Classic Mini. Y muchos diréis, pero Lores, ¿no hicisteis un vídeo criticando la consola? No, hice un vídeo criticando a Sony por la decisión de traer 20 juegos en versión PAL en inglés cuando podía haber traído 20 juegos en NTSC en lugar del PAL. Ya que los traéis en inglés, pues tráelos bien, ¿vale? Y además, luego, pues también es verdad que los 20 juegos seleccionables podían ser mejores. Pero por lo demás, por lo demás, jamás ni he criticado el catálogo, porque el catálogo, quitando el Ray-Bone 6, a mí no me disgustan. Ni he criticado los materiales de la consola, que son espectaculares. Y desde luego que estoy muy contento de tenerla, porque, francamente, no me lo esperaba. Bajó a, no sé si lo sabréis, pero bajó a 60 euros. Que es un 40% menos del coste de salida de 100 euros. Y la verdad que es una maravilla. Es, sinceramente, es una maravilla. Yo ya le estoy poniendo los mejores juegos de PlayStation en el cacharrito. Y vamos, y lo que yo la quiero para jugarla y ver dentro de ella el mejor catálogo que pueda tener la consolita, sinceramente. Y puede que alguna vez haga algún directo con ella y os lo enseñe, ¿vale? De momento, el resultado, estoy contentísimo. Más contento de lo que esperaba, sinceramente. Y además, teniendo en cuenta de que es una consola de réplica, que sí es verdad que se ejecuta vía emulación. Pero os puedo asegurar que funcionan muy bien. Y luego, encima, si vosotros le añadís en un futuro, pues, retroarch y cosas de estas. Vamos, le sacáis el doble de partido. O sea, que por 50, a ella le ha costado 53 euros. ¿Vale? Porque tenía un vale y luego enseñó un precio de media mar que estaba a 57. Pues entre eso y un vale de 5 euros, 53 euritos. ¿Vale? Bastante igual, la verdad. Y para acabar os voy a enseñar esto. Que, sinceramente, pues, es un pequeño extra. Es una pijotada. Pero es para que lo sepáis. Veis que en Mercadona están sacando huevos de chocolate. En el cual, uno de los tres huevos, te viene una sorpresa de Goku, ¿no? De Dragon Ball. Que, sinceramente, pues, a ver, no son gran cosas. Te vienen un yo-yo. Te viene también una bolita de estas de las que botan. Pero, bueno, está curioso, ¿no? Porque, además, el chocolate que trae, pues, está bueno. Y dices, bueno, va, a ver qué tipo de regalos vienen. Me cogí esas cajas que veis ahí. Luego ya empecé la... Tenía dos más. Pero se han acabado. Y, nada, con pacienta porcía, pues, me las iré jalando. Y a ver qué sorpresas hay. Pues, nada, chicos y chicas. Este es el vídeo de compras de hoy. Espero que os haya gustado. Sinceramente, estoy muy contento por las compras, los regalos que me han hecho. Y la verdad es que no tengo palabras de agradecimiento también. Incluso a todos vosotros, los que estáis viendo mis vídeos. Y el apoyo que he recibido, incluso en estos meses. Pero, especialmente, en estas últimas semanas. Que sois muchos los que me habéis dicho que os gusta el contenido que he ido subiendo. Especialmente de Resident Evil. Y de otros contenidos que he ido trayendo también al canal. Y, de verdad, que os estoy enormemente agradecido. Sin más dilación, me despido. Este ha sido el último vídeo de compras del 2018. Espero que disfrutéis de una buena Navidad. Y nos vemos en el próximo vídeo de compras. Un fuerte abrazo. Feliz año. Y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.